¿Quién es más grande? Esto lo discuten los apóstoles entre ellos. ¿Quién es más grande? ¿Quién va a ser el más grande? ¿Y quién importa más al Señor? Esto lo hacen los apóstoles en el camino con el Señor. ¿Y cómo el Señor responde a estas discusiones? El Señor no les corta enseguida, qué tonterías decís, pero les pone un ejemplo y dice Mira, quien acoge a este niño como este, me acoge a mí. Y quien me acoge a mí, me acoge a este que me ha enviado. Y por esto, el grande es este que acoge más al Señor, que le ama más. Y al Señor se le ama en unas cosas pequeñas. El que un niño es un pequeño. En unas cosas indefensas. Cuando uno acoge a un pobre, a un enfermo, a una situación que le cuesta mucho, y la acoge con mucho amor y cariño como si esto fuera el mismo Señor, este de verdad es más grande. Y así, la grandeza que nos corresponde, claro, en el cielo, porque lo que pasamos aquí en la tierra es para ser grandes en el cielo. El Señor nos dice que no lo quiere para nosotros. Él quiere que seamos grandes y valgamos muchísimo y nos mira así. Pero a esta grandeza se llega por el camino de la pequeñez. Que hay que acoger lo pequeño para ser grande. Y así se mata el orgullo y se entra en la humildad. Y después, en el cielo, vamos a poder disfrutar de ser grande por el amor y no por prepotencia.